Amigos, bienvenidos al canal, una vez más chicos, bienvenidos a un nuevo video, el tercer partido de Argentina jugando esta Copa América 20-20 al estilo de Wilson, muchas gracias a todos los que vienen acompañando esta serie a los que tienen paciencia de que lo suba varios días después este partido, que si bien ya estamos clasificados porque ganamos los dos primeros ante Australia y Costa Rica, hoy podemos definir si somos primero o no del grupo y quién es nuestro rival de cuarto de final, en definitiva estaremos enterándonos de eso, por eso es muy importante el video de hoy y es muy importante que lo apoyes con un me gusta, que si querés dejar un comentario de lo que te pareció el partido me lo dejes, que mires el video y después me comentes a ver qué sensaciones, qué cambios harías en base a lo que viste, hoy como ya saben voy a traer un resumen, no voy a poder traer el partido de manera completa pero así y todo quiero cumplir con ustedes y la verdad que tenía muchas ganas de jugar este partido frente a la selección de Colombia, mínima chance tiene Australia, tiene que esperar que enceros ganemos y meterle dos o tres goles creo a Costa Rica y bueno después que ver los otros grupos, solamente Argentina y Chile están en cuartos de final, todavía faltan definir los otros seis clasificados, hoy nos vamos a enterar al final del episodio ok, tenemos que jugar frente como dijimos a Colombia, una selección importante, una selección interesante y lo haremos en el Malvinas Argentinas, en el estadio de Mendoza con el siguiente once que tiene sí o sí, ok, la baja del Kun Agüero, que está lesionado, le queda una semana más, se fue lesionado en el primer tiempo contra Costa Rica y el once es el que ya más o menos dejé armado el otro día por cómo están, con las flechas y todo eso, así que nada, va a haber un par de cambios le vamos a dar la chance a Foyt arriba, que Dybala juegue titular junto con Messi y Lautaro en lo que sería la delantera y subamos al huevo de Acuña por Depol, que tiene una amarilla, lo vamos a cuidar este partido enfrente tenemos una selección colombiana, muy interesante, con un esquema particular va a ser clave a aprovechar las bandas, ok vamos a ver si nos sale, pero tiene ahí tres volantes metedores y arriba deja Cardona, Falcao y Duván Zapata o sea, deja una delantera realmente muy pero muy interesante, así que después de esta intro, vamos ya mismo con lo mejor del partido buena marca de Ezequiel Palacios, lo banca Tesillos Alias que está tirado a la izquierda, viene Cardona, tirado afuera, viene Cardona, centro, Caneman al córner con todo se vino Colombia al ataque, con todo a ver acá, viene el tiro de esquina, ojo el centro, ojo el centro no podía Caneman, tampoco Duván llega Walter, sí señor, sale jugando Caneman estamos estudiándose en estos primeros minutos, la verdad que todavía no nos no nos animamos al arco, a ver en esta con Palacios, ¿por qué no? va Ezequiel, qué cerca que pasó pasó muy cerca, justo decía, no nos animamos al arco qué cerca pasó el remate de Ezequiel que le pega bien de afuera primera clara clara que tuvo Argentina ojo acá, ojo acá, nada, nada, control Armani, perfecto tirito de Colombia, saque de arco flojo intento de Lerman esta, bastante flojardi el huevo Acuña epa, epa, lo acomodaron a paredes un poquito le metieron un empujón, no también de que no cierra nunca Falcao, pelota que tajó Armani de espalda juega el 7, de espalda juega Duván trabó y ganó ante Foyt, sigue Duván, Caneman otra mala salida de Foyt, tomando malas decisiones Foyt, al remate, y gol de Colombia gol de Edwin Cardona error de Foyt, trabó y perdió con Zapata y después un pase malo al medio, no sé por qué lo dio al medio tampoco, tampoco lo entiendo mucho honestamente ese pase fue bastante flojo, Cardona definió perfecto primer gol que le mete en Argentina a la Copa América 31 minutos, Cardona Otamendi adelantado Messi Messi, nuestro héroe Messi, Dybala, Lautaro excelente va Dybala tapó el arquero, el rebote Dybala no, no te puedo creer le ganó Pena y el palo, siempre el palo no, 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 no un video sin palo no es un video mío olvidate casi Acuña roba el huevo buena garra a ver si nos vamos con el empate antes de que termine el primer tiempo viene Paulito Dybala va la joya, va Dybala que peligroso es Dybala es peligroso Dybala mira que cerca pasó fue buena Pablo que tuvo las más claras de Argentina nos vamos a ir perdiendo 1 a 0 al descanso la del palo y esta fueron las más claras vamos al segundo tiempo Tagliafico sale jugando Acuña Tagliafico toca, toca Argentina toca buena salida de Kahneman gran pase hacia adelante para Palacios después se equivoca el pibe paredes que no bien Otamendi a medias Foyt buena acción destaco Palacios Messi buena jugada esta a ver si pica Dybala a ver si pica la joya viene Dybala señores se viene ahora Lautaro va Lautaro 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 que no consigue la pelota y la gente excelente el robo de Palacios gran robo de Palacios Lautaro se manda Lautaro se frena Martínez toca con Dybala limpia para Palacios abierto está Foyt si señor se viene Juancito Foyt el centro que viene Lautaro gol de Argentina gol del Toro viejo te desmufaste hermano no se puede creer el gol que se comió antes todavía lo tengo acá todavía ese gol que centro metió excelente Lautaro excelente Lautaro el centro clave épico gol de Lautaro me encantó Argentina que empate uno a uno queda todavía un ratito a ver si lo podemos ganar sería lindo pasar con puntaje ideal aunque el empate no sirve sería lindo última del partido puede ser empate no más hay que aguantarlo así somos primero de grupo señores se ha terminado el partido Colombia festeja también pasa como segundo un partido difícil con alguna chance es increíble el palo de Dybala ni hablar la que tuvo Lautaro pero bueno pasamos de ronda al menos contra el rival más duro empatamos es verdad vamos a ver el rival que tendremos entonces en los cuartos después está igualdad frente a Colombia primero vamos con los resultados de esta fecha cero a cero empate entre Costa Rica y Australia los dos eliminados por supuesto e igualdad entre Argentina y Colombia como vimos uno a uno también empataron Estados Unidos y Bolivia ok uno a uno Chile el único que pasó con puntaje ideal ganó su tercer partido dos a cero a Paraguay México le gana a Venezuela dos a uno y Brasil Ecuador dos a uno así que creo que pasaron los dos que ganaron en ese grupo atención Qatar le gana Panamá dos a uno y Uruguay dos a uno a Perú que creo creo quedó eliminado por ende el grupo Argentina terminó así siete Argentinas cinco Colombia dos Australia y uno Costa Rica en el B Chile pasó con puntaje ideal segundo Estados Unidos afuera Bolivia y Paraguay en el grupo C pasó México con Brasil que terminó primero Brasil cuatro puntitos para Ecuador y sin unidades Venezuela una lástima jugó mal la vino tinto y en el grupo D señores por diferencia de gol por haber metido más goles a favor pasa Qatar creo que la gran sorpresa se dé la clasificación de Qatar por encima de que pase Estados Unidos para mí porque tranquilamente los Yankees podían pasar que Qatar haya pasado la verdad que me sorprende sobre todo que no lo haya hecho Perú Uruguay también terminó con puntaje ideal vale recalcar eso así que vamos a pasar de ronda y si no me fallan los cálculos chicos creo creo que nos toca México si no me equivoco Estados Unidos ah cruzamos con los del B bueno acá me sorprendí yo pensé que cruzábamos con los del C si es que saqué mal la cuenta Argentina jugará en cuartos de final entonces contra Estados Unidos y si no veo mal nosotros estamos del mismo lado que Brasil así que puede darse semifinal contra Brasil si es que nosotros y ellos ganan también su partido de semifinales o sea si nosotros lo ganamos y ellos también ok y por el otro lado tenemos una llave terrible dos llaves durísimas de cuartos de final en la zona baja chicos gracias por haberme acompañado espero muchos likes mucho apoyo y subir lo más pronto posible el partido de cuartos ante Estados Unidos nos vemos gracias como siempre chau chau chau